Cuando ya llega de estos, no hay que tener prisa probar o probar, los discos ya ya se llevan. Bueno, digamos, que has olvidado, ya hay algunos en el juego, aquí por el mundo que ustedes tienen que llegar. Bien, tenemos una cancioncita, la última que ha salido del paderno. Se llama Luz de mis huesos. Dos, tres, diez, diez. Dos, tres, diez. Luz de mis huesos. Que de la pasión. he hecho temida me dejas de los corazones sopa en el fuego y hagas volar que brille a tus ojos la eternidad cuando me acerco a tu portal el universo ya se podría apagar no me da miedo la oscuridad que soy como un pueblo blanco de paz con una sabia hacia la flor para mi deseo a provocar cantos de fútbol para mi deseo igual que donde quizás quizás por la noche hacia donde lo que mi deseo llega pasión darme darme espéso ya se me pasen la rastro espéso ya se me la rastro rastro o o o o o o o Gracias.